Paz y alegría, queridos hermanos y hermanas, sean todos bienvenidos a una reflexión más con la poderosa Palabra de Dios. Hoy es miércoles 17 de junio. La palabra que compartiremos con ustedes se toma del Evangelio de San Mateo, capítulo 6, del 1 al 18. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, tengan cuidado de no practicar sus obras de piedad delante de los hombres para que los vean. De lo contrario, no tendrán recompensa con su Padre Celestial. Por lo tanto, cuando des limosna, no lo anuncies con trompeta, como hacen los hipócritas en la sinagoga y por las calles, para que los alaben los hombres. Yo les aseguro que ya recibieron su recompensa. En cambio, cuando tú des limosna, que no sepa tu mano izquierda lo que hace la derecha, para que tu limosna quede en secreto. Y tu Padre que ve lo secreto, te recompensará. Ahora, cuando ustedes hagan oración, no sean como los hipócritas, a quienes les gusta orar de pie en la sinagoga y en las esquinas de las plazas, para que lo vea la gente. Yo les aseguro que ya recibieron su recompensa. Tú, en cambio, cuando vayas a orar, entra en tu cuarto. Cierra la puerta y ora ante tu Padre que está allí, en lo secreto. Y tu Padre, que ve lo secreto, te recompensará. Cuando ustedes ayunen, no pongan cara triste, como esos hipócritas que descuidan la apariencia de su rostro, para que la gente note que están ayunando. Yo les aseguro que ya recibieron su recompensa. Tú, en cambio, cuando ayunes, perfúmate la cabeza y lávate la cara, para que no sepa la gente que estás ayunando, sino tu Padre que está en lo secreto. Y tu Padre, que ve lo secreto, te recompensará. Palabra del Señor. Meditemos y oremos. Seguimos la misma dirección del sermón de la montaña. Jesús, como el nuevo Moisés, el gran profeta, anuncia sus normas a sus discípulos de cómo deben conducir su vida. Jesús exige a los suyos autenticidad, que no practiquen el bien delante de los hombres, para ser visto por ellos, sino por la recompensa que nos viene de Dios, que es quien nos ve y conoce nuestros méritos e intenciones. Esto lo concreta en tres direcciones, que abarcan toda nuestra vida, en relación con Dios, es decir, por medio de la oración, nuestra comunicación con el Señor, en la relación con los demás, que es el ejercicio de la caridad, la virtud más noble que tenemos, y en relación a nosotros mismos, es decir, el ayuno o la penitencia, que es disciplinar nuestro ser. En los tres aspectos es igual la dinámica. Cuando hacemos limosna, no lo debemos hacer para que todos se enteren. Dios nos ve y nos premiará. Cuando oramos, no es para que todos se den cuenta de lo piadosos que somos, sino para tener un encuentro con Dios. Cuando ayunamos, no busquemos el aplauso y la admiración de los demás, sino que lo hacemos por amor a Dios y para disciplinar nuestro cuerpo y nuestra alma. Todo esto es un programa muy serio de vida cristiana. Este evangelio lo leemos también al inicio de la cuaresma, el miércoles de ceniza. Nos indica el estilo de nuestro seguimiento de Jesús. No se trata de no hacer limosna, ni oración comunitaria, ni ayuno, sino de buscar en todo ello la voluntad de Dios, no de la apariencia. Si actuamos así, no buscando por hipocresía el aplauso de los demás, como los fariseos, sino tratando de agradar a Dios mismo con sencillez y humildad, lo tendremos todo. Dios nos premiará. Los demás nos apreciarán porque nos damos importancia y nosotros mismos gozaremos de mayor armonía y paz interior. En definitiva, lo que cuenta es, en nuestra vida, no es la opinión que los demás tengan de nosotros mismos, sino lo que piensa Dios, que ve nuestro secreto. Y el que ve nuestro secreto nos premiará. Se repite para que nosotros tengamos la misma afirmación de Jesús y tu padre que ve lo escondido, recuérdalo bien, te recompensará. Amado Padre celestial, queremos inclinar nuestra voluntad a tu voluntad, vaciarnos de toda hipocresía, de toda apariencia, buscando el aplauso de los demás. Y transformado por tu dulce huésped de las almas, llevar una vida transparente y grata a tus ojos. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga y a todos sigan pasando un feliz día.